vaya ahora sí ya con solo con estas caras vaya ya sólo con estas caras nos hemos quedado dijimos que sí solo caras chulas ya ves que él me hizo lo que hizo y animal cabezón está todavía mira están molestando pero no lo ofendieron a él es cierto y aquí la cosa fue que las bichas ofendieron a él no 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 pero aclarando que no me rega yo me rega yo me rega yo me rega yo bien dicen bien dicen que yo era que ofende y yo también o sea que castigaron a la russana por la confianza que dice que le tenía le hablaron mal ya son las consecuencias no 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 pero aclarando que la fátima por inocente que dice siempre las palabras no pero decir poco hombre no te vas a decir lo que te diga así busque solo el esposo no te vas a decir es que los amigos esto no le pidi la más concatencia como muco no marido como novio como novio como ya viven juntos en una parte cuando lo que no sabemos porque no se va a descontrojar porque es cuando estamos juntos hacia piezas después miren volados que si ustedes empiezan así después ya no le van a tener respeto después van a hacer lo que sea con él Porque si uno pone un alto Tiene que hacer así, a poner un alto Pero mira, lo bueno es que Lo bueno es que se van a reivindicar después No, ojalá Porque ahora ya les dijo, se me van ahorita Y pues Y pues se me van Y las bichas Llorando yo a la Fátima No estaba tan tan enojada como se sabe poner Pero igual les dijimos No les dijo Pero yo lo que voy es que Ella no sabe lo que dice Eso es lo que dice Ella está empezando a conocer el mundo Ella está empezando a saber las palabras Y yo siempre la aconsejo En cambio la ángela no es la mujer vieja Sabe lo que dice Y la alma no se diga No, la alma es inocente La alma sí es inocente Pero de la alma no me acuerdo Qué fue lo que le dijo Yo no sé, pero digo que es inocente La alma se fue porque No, pero es que me acuerdo La alma le dijo animal Vaya animal le dijo Animal fue que le dijo Con razón No, pero allí sí Allí sí está feo que le diga animal Animal garañón Pero imagínate lo que le dijo La pleito pues Cómo no se va a ofender ¿Cómo es? Diputeado Diputeado le dijo Diputea ella Ah, diputea ella le dijo Ajá Pero es que ella no conoce Esa es una ofensa Que le diga así La verdad es que no Si o no Vos que opinar La Fátima sí es inocente Yo opino Es que ella no piensa Es que la Fátima Es que ella no piensa Es que ella no piensa Es que ella no piensa Es que ella se le ocurre algo Ajá Ella no lo piensa Ella solo lo saca Solo lo saca Pero bueno Hay veces cosas que No se tienen que decir Por no pensar Pero hay veces Que la Fátima ha dicho Cosas que según uno Este Es inocente Pero yo siento que Que hagan O tal vez va Ajá A veces sí A veces sí puede ser Que por inocencia Pero a veces Tal vez no Pero yo lo que voy Que ya nadie le va a poner A los videos Porque si ya los bichos Lo dijeron Por eso Pero bien Al final de cuentas Helmer Este se va a quedar Con nosotros Hoy este día Aquí Ojalá y les dé La otra oportunidad Esperamos no darle Puedes Les dé la segunda oportunidad Bueno Si se las da Bueno y si no Pues cachimbón Ajá Pero nosotros Vamos a continuar Los que estamos Ve Sin modo La vida sigue Ya va a estar Nosotros Sí Helmer Ya va a estar Ahí viene Helmer Chulo precioso Ya jefecito Va a comer Chulito Bicho no le van a echar Todos esos vasos trajimos Y que quería tomar agua Mira Trajeron vasos Pero que beber No Trajeron vasos Y que beber No Pero Este Enrique Ven a motos Sí va A ver En que te veniste No es que los vasos Son para el café Ah para el café Ah para el café Ok Pero fuera bueno Y le traigo a goles Mejor todavía Pero aquí no hay tienda cerca No No Bien hay tienda cerca Hoy a todos Hay que chiquitarles el nombre Melisita Samueliki Así sí me gusta Samueliki La verdad Me siento algo malito De que hice eso Pero la verdad Que esas bichas vos Demasiado Helmer pero mira Honestamente Ya era hora De poner un paro Porque muchos Ya se habían pasado También Caja 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 Si no quieres irte vos También Bueno y con que no te has ido vos De las malilladas Que has hecho Y yo que te he hecho A mi no Pero a el merci Y que le he hecho ¿Cuántas veces no has discutido con él? ¿Cuántas veces? Decime Deja de bolfonear Deja de bolfonear ¿Qué es? No hay Deja de bolfonear En casa Tumtum ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es decirte? Si quieres Écheme Me acabo de decirme Sí, échale a jefe Y no es lo que le está pidiendo Pues Aquí no hay que ser parejo David Acordate hijo Están pagando las cabras Mi modo Es que aquí Cada quien se va a portar Como quiere en el trabajo No Pero vos aconsejala No Es que Yo en ese sentido Tengo Hay razón De que De que De que De que De que De que Porque Se han pasado Con él Se han pasado Enteramente Porque para que te digan Así Animal O poco Es que mira Él me le da La confianza Porque No me pueden abroñar De todo Pero Hasta un cierto punto Tampoco no te van a pasar A Ajá Pero es que Lo de la alma Y de la alma Sí fue bien fuerte Ellos dos Si era merecido La fátima No es que Él me lo de la fátima No Lo de la fátima Yo sé que es tu hermana Pero si vos te pones a pensar Ya tiene el tiempo No pero es que la fátima Ella Usted mismo lo ha dicho Con sensualidad Calmate sirena Si no lo soplas así No quiero nada Te van a poner Pipi Si no lo soplas así No quiero nada Van a hacer un videito Pues sí Vaya entonces Elmer Pero le vas a dar Una segunda oportunidad Más al rato ¿O qué? No Al rato Más al rato No por eso Después En otra En otra ocasión Pues sí Le dije que fueran de la serie Por eso Al final uno a vos Les hace uno Pero entonces Solo El descuento Tiene que ir Con que no te ha descontado A vos animal No le faltaba No le faltaba el respeto Ya no le faltaba el respeto No le faltaba el respeto Porque el jefe nunca había hecho algo así Pero yo veo que el mes ni llora ni nada Yo llorando estuviera Pero yo le miro algo raro Pero fíjese que desde que venía El jefe ya venía Se siente mal Sí Y el chaval también Dijo que raro estaba Dijo Bien raro No, no, no Espérame Voy a decir una palabra Ya la pudo realidad Elmer vino a la serie Bien alegre Palabra Pero Tuntun no enojó Usted le le dio a bajones solo Pero fue el de los que la Ya sé dónde empezó el enojo Elmer Desde que Tuntun se fue Y se equivocó De calle De allí empezó Que le cambió la cara No Todavía andaba alegre No Tía chiscadón Ajá Pero venía alegre Pero Ahí por poco Nos metíamos adentro De la casa Sí Llegamos Entre familia Hay cliente amable Nos metimos adentro En el patio Y David Todavía está por corredor Con la moto Pues sigue para dar vueltas Para dar vueltas Hasta color Te la metí No, no, no 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 Pero fíjate que Yo creo que Yo creo que La gente De haber pensado Como aquella vez Recordás que una vez Fuimos a dar vuelta Allí pero Porque fuimos a dar víveres No me acuerdo Sí Allí fuimos a dar vueltas Ah, no No fue Bien No Un 4K O con el 4K Creo que fue Ah, pues sí Con los de 4K Fue creo yo Que pasamos ahí Y este Dimos vuelta Allí No Porque como yo Si fuimos a repartir Víveres Ese puede se va a derretir Dejalo Collo derretido Pero jefe La mía Mira Tranquilo Pipi Allá te hubieras Allá te hubieras ido a limpiar Mira porque si te levantas así Le vas a gustar Como va a ser el mismo ambiente Sin la patina Dígame Pero más al rato Nos vamos a activar Ajá Pero Pero mira este Como está Porque indignado Me siento con usted Ajá Porque dice que No me Pues sí Porque pude haber Pude haber mandado A Tuntún También Vos dijiste De primero dijiste Que sí Que tenía razón Y ahora Como está cambiando Sí que tiene razón Sí Pero también hubiera mandado A Tuntún Y a Ñango Que estaban con los Yo sé que a usted No lo habían ofendido No No Es que no lo ofendieron No lo ofendieron Pero no se portan Como deben portarse Cuando la gente está hablando Pero es que Es que esa es otra cosa Pues sí Para el canal No a él Merece Que ofendido Pero no No te preocupes En la casa La vas a hallar Pues sí Para la sede Para la casa También Ah Para la sede Pero les opusiste Algún trabajo O algo Para que no vayan Hasta O no puede estar allí Es que ese es el problema Que ahorita estoy pensando Yo que soy bien Pasmado Como siempre No se diga Si Hubiera dicho La otra cosa Tal vez te corría Sí Porque si no Les pusiste trabajo Ni nada Mejor estar viendo Telen en la pantalla A dormir Y de veras Y de veras Y de veras Y no te rogaron Ni nada Tranquilo No te rogaron No No me quiero ir No me quiero ir Y no contenta No hacía nada No hacía nada No creída Se fueron todas Agachadonas Pero no Sí La verdad Sí Bastante No te paga para eso Pero No te paga para eso Pero Se puede Es el problema Este masaje asiático Le va a sentir Sí Ajá Cabal Sí 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 Entonces Mucha Nosotros vamos a Ahora sí Vamos a Estar Solo Estos días Bueno Solo Sin la ángela Y sin la alma Y sin la pleito Ajá La verdad es que se van a hacer falta, pero se las se vayan. El chucho, eh. El chucho, eh, Elmer. A ver si las atestero el chucho allí. Y ahora a la Fátima, ¿cómo le va a ser pobrecita y es bien inútil? Ay, para allá se va a ir a perder. Qué barbaridad. Ni me la voy a buscar. Mira, Elmer. Mejor hablarle, bo. Es que se oye bien raro. Ah, pues si son gritos la pleito, la que va chillando. Porque ella, para eso es buenísimo. Para eso es buenísimo. Qué? Pero igual, miren, en el otro video vamos a continuar aquí nosotros ya, después de que nos embarga la tristeza, pero el plus está triste hoy. Así de que no se pierdan el otro video, gente. Vamos a continuar aquí solo nosotros, ya que Elmer tomó a bien echar a las bichas de la serie, pero volverán en algún momento, la van a ver en otra serie. No se lo vayan a perder, por favor, y regresamos. Bueno.